Si quieres conocer todos los detalles de este peinado y conseguir unas estupendas ondas al agua, sigue las indicaciones que te mostramos a continuación. Moja el cabello con el vaporizador de agua. A continuación, desenreda y peina el cabello. Reparte espuma de fijación media o fuerte por todo el cabello dependiendo de su grosor. De este modo, al secar la espuma, el peinado quedará fijado. Para crear las ondas con la raya al lado, marca la raya en la posición deseada. Hace el dibujo de la onda con el peine y pínzalo con los dedos para que la forma quede marcada. Coloca pinzas para fijarla mientras continúas el trabajo. Esa es... Hace el cuerpo. Temprating yourself. ¡Gracias!